otra noticia importante fíjense que han descubierto, bueno, han descubierto, han creado más bien una cámara súper súper pequeña esto, esto que ven ahí, vean el tamaño, o sea, cómo cabe la camarita en el dedo básicamente y esto ayudaría a pues hacer tratamiento, más bien a poder observar cosas que están dentro del cuervo por ejemplo, es donde una cámara pues no cabe aparte porque esta cámara lo que promete es que tiene mucha más resolución de lo que llaman las cámaras ultracompactas dice, las cámaras de tamaño micro tienen un gran potencial para detectar problemas en el cuerpo humano y permitir la detección de pues problemas, básicamente pues tema de salud principalmente esto lo ha hecho que en la Universidad de Princeton, me parece la Universidad de Princeton, sí, exactamente, y la Universidad de Washington este, publicaron el estudio de cómo lograron hacer este dispositivo, se le puede decir este, sí, este dispositivo en la revista Nature Communications y bueno, al principio tuvieron imágenes borrosas pero como pueden ver, pues la nitidez ha mejorado bastante, ¿no? bastante, sí, digo, se ve bastante bien el color, la claridad aparentemente también la sensibilidad de luz que tienen es bastante buena o sea, bueno, el punto es que son avances importantes el tamaño de las cámaras cada vez más pequeñas, más pequeñas pues al final, este, pues tendrá funciones múltiples, ¿no? seguramente también de seguridad y otras cosas pero bueno, vamos a otro asunto, otro tema bueno, vamos a ver